En el principio fue la Biblia. Adiós, paraíso terrestre. Yo tenía 19 años cuando terminó la última guerra mundial. Todo se estaba transformando ante mis ojos y ante los de los chicos y chicas que tenían más o menos mi edad. Descubrimos que había otro mundo que se nos había mantenido oculto. Escritores y científicos extraordinarios que durante toda nuestra juventud nos habían sido prohibidos. Descubrimos, por ejemplo, que a propósito de la Biblia, todo el Génesis, es decir, la historia de Dios que crea al hombre y a la mujer y los pone a vivir en el paraíso, especialmente en lo que se refiere a los tiempos, casaba mal. Y sin embargo, hasta hace sólo dos siglos, toda la población de la esfera terrestre estaba más que convencida de que el mundo en el que vivimos había sido creado por el Padre Eterno en seis días. E incluso se conocía la edad exacta de la creación, cuyo origen un erudito, católico por supuesto, como James Asser, quien vivió en Irlanda en la primera mitad del siglo XVII, situaba con absoluta certeza, gracias a sus cálculos, en el 22 de octubre de 4004 a.C., alrededor del mediodía más o menos justo a la hora en que todo el mundo suele irse a comer. Hoy no hay ningún científico en todo el mundo que no sonría irónicamente cuando se le recuerda esa fecha tan precisa. Y es que, en efecto, como los chicos de entonces descubrimos más tarde, el nacimiento del universo se remontaba a más de 13.000 millones de años atrás. ¡Una notable diferencia! Y pensar que la Biblia que nos ha transmitido esta historia nos fue dictada, según los profetas, nada menos que por el Padre Eterno en persona. Si seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, veremos al Creador terriblemente enojado por la simple razón de que Adán y Eva, esos dos hijos suyos, varón y hembra, nada más venir al mundo, escogieran entre sus distintas propuestas el árbol del saber y del conocimiento, en lugar del que prometía la eternidad. ¡Fuera de aquí! Ordenó Dios entre gritos. Como castigo sufriréis hambre frío y grandes bochornos. Tú, mujer, parirás entre atroces dolores y al final ambos, en lugar de vivir para siempre, moriréis. ¡Caramba! ¡Cómo se las gastaba ese Dios! ¡Menudo carácter! Pero la conmoción más impactante para mí y para los chicos de mi edad, justo después de 1945, vino cuando nos enteramos con absoluta certeza de que el primer hombre y la primera mujer no vieron la luz entre el Tigris y el Éufrates, como nos asegura la Biblia, sino en el corazón de África. Y no el segundo día de hace seis mil años, sino dos millones de años antes. Pero entonces nos dijimos Adán y Eva eran africanos. Eso significaba que los primeros dos seres humanos eran de piel negra. Al instante se me vino a la cabeza un pasaje bíblico en el que se advertía de que Dios creó a sus dos primeras criaturas a su imagen y semejanza. Así pues, si negras eran sus criaturas, Dios también tenía que ser negro. ¡Dios mío! ¡Un Dios negro! Y no había discusión alguna que sacara la palestra. ¿Qué es lo que me lleva a desvelar al lector estas verdades históricas? Pues el hecho de que son más o menos las mismas que las que hace dos siglos provocaron en el joven Darwin una consternación igual a la que a este respecto sentimos nosotros, los jóvenes de la inmediata posguerra. Pero, ¿quién era Darwin? Y sobre todo, ¿por qué he venido aquí para hablar de él con tanto entusiasmo? ¡Hijos de Darwin! ¡De Darío Faux!